Feininger, Lionel, veleros. Los triángulos de color superpuestos imitan las velas de los barcos y crean una forma rítmica y una sensación de velocidad y espacio. Aunque nacido en Nueva York, el desarrollo de Feininger como artista tuvo lugar principalmente en Europa. Cuando residía en París expuso varias pinturas, se acercó al cubismo y conoció a Robert Delaunay, que ejercería una influencia fundamental en su obra. Los dos artistas compartían el interés por los efectos emocionales del color, así como por la arquitectura urbana como motivo pictórico. En 1913 Feininger expuso con el grupo Der Blaue Reiter, el caballero azul, al que pertenecía Vasily Kandinsky, entre otros. Unos años después, ingresó como profesor de la escuela de la Bauhaus, que fue clausurada por las autoridades nazis en 1935 y poco después regresó a los Estados Unidos. A Feininger le interesaban muchos aspectos de la vida moderna, pero prefería los paisajes arquitectónicos y las marinas por su carácter geométrico.